Huggies Ultra Comfort presenta Huggies Diaper Box, instrucciones de armado. Para poder armar tu Huggies Diaper Box, sigue las siguientes instrucciones. Es muy fácil. Paso número 1. Ubica la línea punteada que se encuentra a lo largo de la caja. Desprende cuidadosamente la parte superior de la caja. Paso número 2. Abre y cierra repetidamente la tapa. Una vez que sientas que la tapa sube y baja con mayor facilidad, despréndela completamente de la caja. ¡Listo! Tu Huggies Diaper Box está lista para decorar.